Loquito Chigene, Santa Cruz, Bolivia Loquito Chigene Qué dolor, esto que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú, me dices que ya no me amas Que no sientes nada, que de mí te pasa Yo no sé, por qué me dijiste tantas palabras Todas esas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas oír Lleno de coraje, después de tu traición Fíjate cómo me dejas oír Destruzar el alma lleno de dolor Fíjate cómo me dejas oír Con una jubilada en el corazón Fíjate cómo me dejas oír Por cuánto me lo das 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 Ya va a calos de ahí Que no se puede Ya va a calos de ahí Que no se puede En donde me lo das En la cocina En donde me lo das En la cocina Y cuando me lo das Después del baile Y cuando me lo das Después del baile A donde las temporas Vamos bailando ya son de charinetes Nos vamos yendo A donde las temporas Vamos bailando ya son de charinetes Nos vamos yendo Y todo te acompaña con las manos Ven arriba haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Que cambia en estilo carajo La vida sin amor no vale nada No vale nada No vale nada No vale nada Sin música de amor No vale nada No vale nada No vale nada Que la luz se quede Cercando de mi corazón Siento volar a ti Tú eres mi ilusión Quiero que bailes conmigo Por favor Quiero que escuches Y dice arriba Y dice arriba Y dice abajo Y dice Meleando Baleando Pecando Arriba las palmas Que suene Que suene Arriba las palmas Que suene Que suene Te conocí aquella noche, antigua de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, lindas, morenas Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a las primeras te cambió por otro y me dejaste Y te olvidaste de todo, lo que vivimos juntitos Aquel castecía en las noches, tanto nos gustaba escuchar solitos Las cartas que te escribí, lléngate con asuntitos La foto que nos tomamos allá en la fe, abrazaditos Desvuélveme mi café, mi foto, mis cartas y mi trayera No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera Devuélveme mi café, mi foto, mis cartas y mi trayera No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera ¡Ey, ching, ching! ¡Ey, ching! ¡Ey, ching! ¡Ey, ching! Cuando voy por la calle me dicen el chiquichapa Porque cuando camino a mi nada se me escapa Cuando voy yo de prisa y que mira a las chichachas Y torranza blanquedito, ahí viene el chiquichapa Yo no sé pero causo mucha sensación Será porque estoy gordo, estoy barrigón Será porque no puedo subir al camión La suela de zapato se me cayó el tacón Cuando voy a los bailes a bailar chichaca El ritmo que enloquece tanto el chiquichapa Y cuando me hacen ruedas soy un gran señor Y pido que se salga señor el bailador El chiquichichapa chapa ya llegó Cuidado señoritas con este señor El chiquichichapa chapa ya llegó Que cuando a la cubana salga por favor El chiquichichapa chapa ya llegó Y la negra con masa le quitó el sabor El chiquichichapa chapa ya llegó No solo baila cumbia también rock and roll No solo baila cumbia también rock and roll Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me agrere el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos más calientes, sí señor Aguita de melón, aguita de melón Te supo tu boquita, aguita de melón Aguita de melón, aguita de melón Te supo tu boquita, aguita de melón Un poquito de agua, un poquito que me diste pasando aquella tarde por la orilla del mar Un poquito de agua las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Un poquito de agua como me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que yo quiero besar Recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que yo quiero besar Un poquito, un poquito de agua, un poquito, un poquito de agua Un poquito, un poquito de agua, un poquito, un poquito de agua Esto es que suena por a ti mi negra, es la cumbia colombiana Ay Tijuana, Tijuana, mis amores, una linda joven canta con el corazón Ay Tijuana, Tijuana, mis amores, una linda joven canta con el corazón Es la consistida de los grandes locutores, tan hecho famosa por todita la nación Es la consistida de los grandes locutores, tan hecho famosa por todita la nación Loquito Chihene Es la clara donde quiera que me amores, a todos los músicos se los acaparó Es la clara donde quiera que me amores, a todos los músicos se los acaparó También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes en la vida y televisión También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes en la vida y televisión Tijuana, 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 Tijuana de Tijuana es Dicen que le dio un coraje cuando de menudo se salió Gabriel Tijuana, 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 Tijuana de Tijuana es Dicen que le dio un coraje cuando le contaron lo de Juan Gabriel Loquito Chihene Loquito Chihene Limpi Loquito Chihene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!